hola qué tal amigos cómo están espero que muy bien bienvenidos a otro ranking más para el canal otra vez vamos a actualizar un ranking del pasado aprovechando la ya muy próxima salida de modern warfare 3 además de que salió modern warfare 2 de 2022 y ese juego no está contemplado en los rankings así que vamos a hacer el ranking de todas las campañas de call of duty de peor a mejor vamos a tomar todos los juegos principales de la saga todos los que tienen campaña evaluaremos las historias la rejugabilidad de la extensión la narrativa trataré de tomar todos estos criterios en cuenta y vamos a ir juego por juego para encontrar la mejor campaña de todas de la manera más objetiva posible y antes de empezar por favor dejen abajo en los comentarios para ustedes cuál es la mejor campaña cuál es su favorita a cuál consideran también que es la peor todo eso y ya sin más comencemos con el ranking empezamos como no puede ser de otra forma con vanguard una campaña simplona sin sustancia con una historia totalmente irrelevante y que sólo pretende conectarse con warzone para seguir el battle royal nada más personajes exceptuando un par bastante olvidables pocos momentos legendarios es verdad que algunas misiones son lindos homenajes a los call of duty clásicos pero no vale la pena y sin duda es lo peor de toda la saga black ops 3 es un caso muy curioso ya que yo valoro mucho este juego le dedico vídeos a análisis y sus intenciones narrativas hago todo lo posible porque todos podamos valorar las grandes intenciones de este juego pero eso no quiere decir que en la práctica tenga una de las peores campañas de todos los tiempos tiene sustancias sí pero no es una clara no es una que el juego te de las herramientas para entender además está súper desbalanceada porque como está pensada para ser jugada en cooperativo la cantidad de enemigos es absurda y la grandísima trama que tiene esta historia se pierde en medio de todo eso sencillamente lamentable vamos con call of duty 4 y antes de que me funen escúchenme por favor esta campaña en su momento fue disruptiva estuvo espectacular una gran trama jugabilidad guerra moderna de todo pero es que con la óptica de hoy en día es insustancial tiene momentazos si nos vamos a engañar tiene una de las mejores misiones en la historia de call of duty también es verdad pero tampoco es como que haya hecho mucho más a nivel jugable es genial sí pero la historia es muy simple los personajes son la nada misma porque no hay pero se le abonan puntos por sembrar las semillas de lo que sería la trilogía modern warfare world war 2 fue un buen juego tuvo una campaña sólida con buenos personajes y uno que otro momento legendario pero me parece muy genérica en comparación con lo que se viene no tiene un sello de identidad no tiene algo que nos haga ver que es puro y duro call of duty es demasiado olvidable y creo que ese es su mayor pecado pero pese a ello me parece mejor que las anteriores introdujo cosas como la curación manual y la ayuda de compañeros en un entorno de guerra que es fenomenal para el gameplay además de tener un grandísimo protagonista y buenos momentos bastante buenos momentos entonces tampoco es que sea de lo peor abriendo el top 10 de home modern warfare de 2019 claro una campaña que me duele dejar aquí porque a nivel técnico y a nivel jugable es bárbara tiene cosas de simulador de guerra los gráficos el sonido todo ese apartado es hermoso hasta los personajes están muy bien desarrollados el gran problema es que siento que la campaña es intrascendente no siento que vaya a ningún sitio no nos deja algún momentazo no nos deja algo para el recuerdo es como un shooter militar más solo que tiene al capitán price es verdad que tiene la que a día de hoy podríamos considerar que es la mejor misión de toda la saga clean house pero por el camino y por la táctica se pierde lo que es call of duty y hablando de poca esencia black ops 2 un juego que no obedece para nada las reglas de la saga introdujo decisiones múltiples finales saltos en el tiempo desafíos como me hicieron sufrir esos cabrones pero es que en líneas generales es una muy buena campaña dándonos el desarrollo de los que son tanto uno de los mejores antagonistas de toda la saga como uno de los mejores protagonistas de toda la saga menéndez y woods son brutales aquí lo de las decisiones es tremendo la jugabilidad las armas del pasado en el futuro del futuro al pasado todo eso está genial pero lamentablemente tiene una historia precipitada con bastantes fallos y además la mayoría que es la parte futurista nunca se termina de sentir tan grande como pudo ser exceptuando ya al final lo cual es triste porque si el juego hubiera durado un poquito más sin duda sería una campaña top 5 modern warfare 3 a mi parecer tiene mejor implementado el desarrollo de los personajes un mejor antagonista o al menos más coherente con lo que es el mismo no va contra el capitalismo usando sus millones claro está no es como un ofendidito de twitter pero se aprecia bastante y a ver warfare 3 yo la considero la joya de la corona en cuanto a momentos espectaculares explosiones persecuciones sentimentalismos o sea es una colección de grandes momentos además de cerrar una ya gran historia de la manera más digna posible con otra gran historia que supo acabar cuando debía acabar no duró ni más ni menos jugabilidad genial entretenimiento a full y en líneas generales una campaña súper consistente Muchos no estarán de acuerdo te estoy mirando a ti sargento pero advanced warfare para mí debe ir un poquito arriba desarrolla al villano y sus motivos muchísimo mejor de lo que habían hecho los anteriores pese a que era predecible el plot twist lo mismo con el protagonista que está bastante bien el resto de los personajes si es bastante olvidable las cinemáticas son brutales la historia de traición está muy bien la política está súper bien implementada los conflictos morales que le quedan al jugador están muy bien también las ideologías o sea todos esos temas están muy bien metidos y es raro que un call of duty los trate la verdad además de que tiene momentos geniales misiones espectaculares y claro ya añadiendo el futurismo tenemos una brutal jugabilidad gráficos hermosos misiones que lo tienen todo y si bien este juego no creo que tenga la grandeza o por lo menos la el aura mítica que tienen los anteriores creo que encuentra la suya propia y se puede hacer llamar un clásico yo sé que modern warfare 2 no tiene ni de chiste la mejor campaña pero tengo razones para ponerla aquí tiene la combinación perfecta entre nostalgia y nuevos elementos cuenta una historia que pudo ser mucho más de lo que fue pero al menos es interesante jugablemente es brutal es muy divertida y mi gran razón para ponerla aquí son los personajes lo que son ghost so great y alejandro en este juego son de otro planeta carrean completamente la campaña personajes de otra saga en serio la introducción de estos personajes y el tratamiento que se les dio en la historia para mí marcan la pauta de cómo deberían ser los protagonistas de un call of duty esperemos ver que así siga de aquí en adelante si hablamos de word at war estamos hablando de una de las mejores campañas de segunda guerra mundial en la historia de los videojuegos por no decir la mejor de todas ambientación brutal jugabilidad bestialmente real inmersiva momentos de crudeza gran exploración de lo que son los horrores de la guerra sin dudas una experiencia con todas las letras que tiene muchísimo para ofrecer quizás las únicas pegas son los gráficos y los personajes que dejan mucho a deber pero ignorando esto esta campaña es una locura y que cuenta lo que quiere contar y como lo quiere contar lo cual hay que valorarlo mucho además sembró las semillas de lo que sería la saga black ops por lo tanto está bastante bastante bien ghost un juego muy criticado pero los que lo jugamos conocemos su calidad una de las historias más hilarantes y surrealistas pero al mismo tiempo más interesantes de toda la saga con uno de los universos alternativos más atractivos de todos donde latinoamérica conquista al mundo entero es una locura grandísimos personajes conceptos brutales y muy llamativos como lo son los ghost un antagonista ilustre como lo es rock un gran desarrollo para lo que viene siendo hash que también está muy bien una historia personal pero que al mismo tiempo toma una escala enorme una banda sonora brutal además que olvidé mencionarlo en world at war pero la banda sonora es una locura momentos legendarios y un cliffhanger que tiene que ser de los mejores en la historia de los videojuegos sin duda de lo mejor que hemos tenido y un digno top 5 black ops cold war fue otro campañón trajo de vuelta a los personajes clásicos en una historia muy similar a la primera pero con la conclusión pero con la inclusión de varios detalles un desarrollo distinto y el añadido de personajes muy interesantes como lo es adler tenemos el cóctel perfecto para rehacer una de las mejores campañas jamás hechas renovada otra vez con decisiones misiones secundarias muchos secretos contenido personalización momentazos otra vez y uno de los mejores finales que hemos visto jamás junto con los finales alternativos o sea lo tenemos todo pura calidad lleva al límite el villano deja bastante a deber pero si aceptamos la historia de warzone como parte de este juego pues ahí se soluciona completamente y me gusta pensar que es así porque como parece o sea según la calidad del juego no es como si éste colocó el día ha sido hecho pensando en warzone fue más bien que warzone tuvo que adaptarse a lo grandioso que hizo este call of duty está muy bien es maravilloso y nos deja una de las mejores campañas de todas ya entrando en el top 3 en el podio abrimos con modern warfare 2 original que puedo decir que no haya dicho ya una historia sumamente simple pero que está tan magistralmente ejecutada con máximo cuidado y mimo de cada detalle de la historia narrativa suspenso acción frenetismo o sea es perfecto el balance y el balance ideal entre historia e impactismo misiones míticas desde la primera hasta la última contando con la que yo considero es la mejor misión en la historia de call of duty que sí que está dividida en tres lo está pero no deja de ser mejor por eso tiene grandes personajes el primer gran villano de toda la saga un final otra vez brutal que dejó un cliffhanger tremendo preparando todo el terreno para la llegada de warfare 3 una bestialidad a nivel jugable de las más divertidas o sea lo tiene absolutamente todo tiene trama política tiene trama moral pues es una bestialidad un total adelantado a su tiempo y merece un lugar aquí en el top 2 black ops 1 es otro que desborda calidad esta vez con una historia mucho más compleja muchas más tramas políticas de guerra muchos frentes muchos secretos muchos más personajes con buen desarrollo una muy buena historia o sea la utilización de elementos históricos como castro kennedy y magnamara vietnam todo eso que le da un toque único al juego y como es un black ops maneja un tono serio parco negro constante que era un aura increíble al juego tiene uno de los mejores protas de todos es verdad que los villanos fallan porque no son de la más alta calidad pero está bastante bien compensado por lo que es víctor resno del que tiene que ser uno de los mejores personajes de la saga sin discusión y no solo eso sino que lo demás está tan bien que para mí supera el modern warfare 2 original por poco pero yo lo considero mejor trae mucha más sustancia y se arriesga a contar muchísimo más y ya para terminar la mejor campaña de toda la historia de call of duty infinite warfare los que no lo hayan probado o simplemente sean tragadores de mierda profesionales no disfrutarán esta campaña pero ésta sí que es la mezcla perfecta entre lo épico y lo emocional la motivación y la desolación lo divertido y lo abrumador sin duda es la campaña más grande de todas que menos se limita para hacer lo que hace con una historia de guerra y revolución interplanetaria brutal que nos lleva a todas las partes de este sistema solar con misiones increíbles unos gráficos hermosos una banda sonora sencillamente magistral una jugabilidad refinada que saca cada vez más jugo a los recursos que tiene detalles increíbles como la safe house que es la base que ya habíamos tenido en otros call of duties pero me parece que aquí es donde está mejor implementada las misiones secundarias que nos permiten encariñarnos más con el gran elenco de personajes una gozada absoluta con uno de los finales más tristes de toda la saga por no decir el que más que termina sacrificando a los personajes más entrañables de todos recordándonos porque esta saga se llama call of duty pero bueno amigos ese fue mi ranking de hoy espero que les haya gustado por favor díganme si así fue ya saben que adoro leerlos así que déjenme sus opiniones abajo si están de acuerdo si no díganmelo por favor espero que les haya gustado espero que estén de acuerdo trate de ser lo más objetivo posible pero obviamente mi opinión tiene que entrar no creo que mucha gente vaya a considerar infinite warfare como su top 1 pero creo que más o menos ahí nos vamos a poder entender en cuanto a esta lista o por lo menos eso espero también recuerden que estoy planeando actualizar la lista de los multijugadores de peor a mejor y de los zombies de peor a mejor además de que traería otras como los villanos de mejor a peor los protagonistas por lo cual tendremos semanas bastante moviditas con esto de los rankings así que espero que los disfruten mucho también recuerden que cada like comentario suscripción y compartir ayuda mucho a que el canal siga creciendo hemos estado creciendo bastante estos días ya estamos en 37 mil lo cual me hace una ilusión brutal y bueno ya sin más muchísimas gracias recuerden que yo soy jota naranjito y nos vemos la próxima adiós